Bueno pues, ¿qué creían? Aquí estamos papá, aquí estamos nuevamente, aquí con nuestro tecito verde, ya la bella me consiguió, saludos a Corea, me consiguió ahí las hojas de guanábana, vean, para hacer el menjurje, ya las lavé, ya las puse, las tengo secando, vamos a ver qué tal funciona. Y además hoy también, saludos a Cañitas ahí que me va a traer unas pastillas 100% naturales del monasterio allá de las monjitas en Planes de Rendero, vamos a ver que este volado todo súmalo, a ver qué tal andamos con la glucosa. Bueno, pajaritos sean bien llegados a estos videos basuritas, por cierto quiero saludar a René Ventura, ayer me lo encontré en la noche y andábamos tomándolo un cafecito y ahí andaba él. Saludos René, un fuerte abrazo para vos de los amigos de antaño, Simón de Universidad, imagínate, o sea, él es mayor que mí, vean, pero teníamos ahí cheros en común, bueno, pero la amistad siempre, siempre está con aquel. Bien, pajaritos, ternoritas, ya como todos saben, pues se llevó a cabo el juicio de el tacuacinpeinado, eso creo que ya, ya todos pues estamos al tanto de esa pantomima de juicio, yo así le llamo. Bien, y quiero que recordemos un par de videos de estos dos personajes, mira, tenemos dos expresidentes que andan huyendo, inclusive un vicepresidente porque el vicepresidente después fue presidente, bien, al otro lo andan investigando, al otro vicepresidente, vea que del de los terengos a Ortiz, ¿está bien? Pero también tenemos a un candidato a presidente y a un candidato a vicepresidente huyendo, uno de ellos ya enjuiciado, pero, o sea, de la manera más burlesca al pueblo salvadoreño, yo así lo tomo. Bueno, esos pinches, tres años, cuatro meses, cinco días, tres horas que le dieron, me les voto mejor, pero bien, quiero comenzar, pues poniendo este par de videitos que tengo ahí, que estaban posiblemente en el olvido, pero solo acordémonos cuando Norman Quijano, ¿cómo se llama? Cuando Norman Quijano lloró, o al menos simuló estar llorando, pidiéndole el voto, rogándole por el voto, velando el voto al pueblo salvadoreño. Y por cosas así, es que definitivamente, ya en lo personal, pues a veces me parecen ciertas políticas de políticos, pero yo no creo en ningún cerote, en nadie, en ningún político, porque todos te dan una cosa, pero bajo de agua y están sucediendo miles de cosas más distintas a las que están pasando por encimita. Y tengamos huevos, esta mierda, así es en la política. Decía Romeo Auerbach, no creo tener ese video, que no cualquiera, en el caso de Betocuma, trae para ser político. Y es cierto, es cierto, esa mierda es un arte, o sea, definitivamente la política es un arte, pero el político, es hijueputa, se pasa de verga. Pero bien, ese es otro pisto, vamos a ver este videito para recordar el primero de mi querido Takuazín, peinado. Un país libre de maras, no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer, y tú también. Todos sabemos. La obligación más urgente del próximo presidente, es hacerlo. Soy el único, el único, que de cara al país, y mirándote a los ojos, asume el compromiso. ¿Se acuerdan de esa, de esa? Yo sé de que muchos ya habían bloqueado ese recuerdo, aquí se lo desbloqueo yo. Miren, la verdad, como les digo, como dije al principio, para mí es una burla. Es una condena, pero de lo más mierda, de lo más basura, trece años. Si solo por esa pantomima cerota de ese video que les acabo de poner, solo por eso tendría que hacer veinte años, ¿sí, cerote? Por estarle queriendo vender humo y que la gente votara por él. Por lo menos tendría que hacer solo por ese video, hijueputa, veinte años. Porque ¿qué tal se hubiera quedado? ¿Y qué tal se hubiera quedado de presidente ese viejo careculo? ¿Qué tal se hubiera quedado de presidente? ¿Qué creen ustedes que estaría sucediendo actualmente se hubiera quedado de presidente? Palabra, men. Palabra, palabra, palabra que a veces la justicia salvadoreña como que no sé vos, no, 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 no entiendo. Yo, o es la fiscalía la que, para que la gente diga. Porque como te repito, loco, y esta mierda de los políticos, porque hasta la justicia se hace política también. ¿Vos por encimita ves algo? Pues, y uno posiblemente aula, vea, uno posiblemente a lava, pues, ¿me entendés? O sea, las migajitas que te van dando, que al menos te las dan, vea, en este caso, la seguridad. Bueno, para mí no es una migaja la seguridad, para mí es algo que increíblemente, pues, o sea, ¡ay, jor puta, un... Algo que todos lo necesitábamos, pero ya nos habíamos mal acostumbrado a vivir con la inseguridad. Entonces, pero, bajo de toda esa capa, pasan tantas cosas que nosotros a veces ni nos imaginamos. Señores, o sea, utilicen, divaguemos un rato, si gusta, siéntese. Bueno, hay muchos que van viendo estos videos manejando, no les voy a decir divaguen, porque pegar un vergazo van a ir en el culo de otro. Pero, para los que puedan, divaguemos un rato. Y ese video que les acabo de ponerme, el tacuacín peinado, pidiéndole a la gente, diciendo, hablando de la seguridad, y luego salen videos que el semejante viejo y fue la gran put... Es que hasta se me lengua la traba, dándole dinero a los pandilleros para que ellos y su familia votaran por él. Y por el otro lado, los terengos también, pues. Si es que están ferontes, por todos lados. Andaban repartiendo dinero a los pendejos. ¿Y de dónde salía ese dinero? Imagínate que este señor, ¿cómo te vendió? O sea, sale así, casi llorando, cerote, casi sale llorando. Si todos pensábamos que había estado llorando, que salió llorando. Y que... Igual el cerote aquel con el billete de 20 dólares. Y cuando digo así, ¿ya saben quién es? Vea, la copia bajera de Juanga. Viejo, salís. Imagínate cómo te venden humo estos areneros cerotes. ¿Crees vos cómo fueron capaces de darle paz y de venderle humo al pobre viejo pasmado este de Betocuma? Y cayó redondito, pues. Redondito cayó Betocuma. ¿Y es que no hubo tales? No, hombre. Si mucha gente creyó en ese video de Norman Quijano. Muchos. Muchos creyeron en ese video. Porque todos te vendían esa falsa... Esa falsa esperanza de que iban a controlarse la seguridad por el amor de Dios. Y palabras que si hubiera ganado, todos hubiéramos estado con esa falsa esperanza de que iba a cambiar la seguridad. Pájame. Era mentira. Preferible mi emperador no promete ni mierda. Porque hoy para esta vez que ganó no prometió ni mierda, mano. Mejor que no prometa nada. Porque la vez pasada, verga, verga, lo de esas 5.000 escuelas que prometió, todavía estamos en deuda. Y otras cosas más. Mejor que no prometa nada. Porque mi emperador no prometió lo de la seguridad en el 2019 y fue lo que se le fue con patada al pecho. Entonces, está bien, algo tuvo, bueno, aparte de los 62 muertos, en un solo día, entre otras cosas, tuvieron que suceder para que se deteriorara eso. ¿Me explico? Pero imagínate las falsas lágrimas, la falsa expresión en su cara de ese viejo cerote, hasta al extremo que llegan los políticos porque vos caigás en su juego. Por eso les digo, señores, por eso les digo, yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo te puedo hablar bien de las cosas que se están haciendo, de las acciones que ellos hacen, más no por ellos. Sí, pero el día de mañana le empiecen a cagar. Bueno, yo todavía sigo diciendo, como repito, no dice 5.000 escuelas, hay manos arreglando, nadie prometió construir, eso sí. Ahí las va arreglando poco a poco, paso a paso, de algo a nada, dice uno, suficiente, pero verga. Y son unas promesas muy grandes, mi emperador, luego se contradijo en algunas, y bueno, ya todos sabemos esa verborrea. Pero que salga un hijo de puta llorando, loco, o casi llorando, no hombre, tu madre, esta mierda ya, es de un actor de Hollywood, pues yo creo que eso anda haciendo en Estados Unidos. Y luego vienen y le dan 13 putos años, 15 que le hubieran dado, porque 13 años, 4 meses, hey, si se porta bien, vamos a ver, si se porta bien, son 7. Si apelan, no, quienes la vamos a apelar, vamos a ser nosotros, total que puede llegar a un año, pasándolo en su casa. Eso puede suceder, papá, con esta justicia, honestamente, bueno, no sé la verdad, no sé, o sea, pero yo, cuando oí 13 años, 13 años, no hombre, tu madre, vos. No, 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 yo no estoy de acuerdo en esos pinches 13 años, porque para mí son pinches 13 años, pero también vamos a ver qué dice el abogado del tacuacín peinado. Escucha lo que él dice también, vea que todavía no están de acuerdo. Y en los audios y en los videos, ¿qué pudo constatar usted? Nada, absolutamente nada, nada. En los audios y en los videos no hay nada de lo que el testigo ha establecido. Entonces, esa contradicción enorme es la falla fundamental del caso. ¿Había poca prueba, entonces, de fiscalía, consideran ustedes? Ninguna prueba. ¿O ninguna prueba? Ninguna prueba, ninguna prueba. Entonces, son inferencias, son indicios, ninguna prueba directa. Vamos a esperar a ver cómo la Cámara construye todo este, todo este argumento. Hay que esperar. Hay que esperar, licenciado, pero entonces, ¿cómo califican esta situación ustedes? ¿Es como una persecución o qué? Nosotros creemos nosotros que el comité de Interpol ya hizo esa valoración. Nosotros no lo hemos hecho. Es el comité de Interpol sobre la aplicación del artículo número 3 de los estatutos del protocolo de Interpol, quien ya calificó los hechos de esa manera. Nosotros hemos enfrentado un juicio, hemos intervenido técnicamente en el juicio y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Nuestras intervenciones son eminentemente técnicas, al margen de todo aspecto político que pueda haber o no en este caso. ¿Ok? Dirí que me consulta. ¿La Cámara en algún momento nos sugerió la fiscalía de seguir un proceso para localizarlo y seguir un trámite de extradición con él? No, no, no. No mencionó nada de eso. ¿Pero en este caso qué corresponde? Esperar la sentencia, esperar el término de la apelación, apelar, luego casación y hasta que quede firme la sentencia, entonces creo que se verá qué se puede hacer. Lo que pasa es que ya Interpol ya dijo que no va a proceder a esa captura porque Interpol considera que sí es un caso de persecución política. ¿Débil la prueba entonces de la...? Ninguna prueba. La fiscalía no tenía ninguna prueba. Ninguna prueba directa para probar los hechos. Pero bueno, son criterios que se respetan, son apreciaciones de la Cámara que hacen su valoración. Nosotros respetamos eso y vamos a interponer el recurso de apelación. ¿Cuántos años se esperó? Trece años, tres meses y fracción. A veces se me va la onda por estar viendo el video. Mira, por cierto, para todos aquellos, ahí estoy subiendo contenido. Si a ustedes les puede gustar, en el otro canal, el Tóxico SV, necesito darle movimiento a ese canal y pues cuento con que usted quiera verlo. Bueno, estoy subiendo contenido siempre. Ya hay un video ayer. Hay un video ya que subí hoy al mediodía. Voy a estar subiendo videos entre 12 del mediodía y 2 de la tarde porque necesito hacer transmisiones en vivo en ese canal para compartir un poco más con la gente, para putearnos, vaya. Mira, entonces, vos escuchas ahí al abogado defensor diciendo todo tipo de cuestiones, agradecidos deberían de estar, pienso yo. Si a este taco así empeinado, por lo menos le deberían de dar unos 200 años, por si acaso se le ocurre resucitar. Definitivamente, así se lo voy a decir, yo no estoy de acuerdo porque es alguien que estaba vendiendo la vida de muchos salvadoreños. Es alguien que le estaba dando dinero a los pandilleros. Palabra. ¿Qué más querés con eso para zamparle unas siete cadenas perpetuas a alguien? Eso es lo que yo pienso, vea. Pero como no es lo que yo diga, sino que lo que digan hay lo... La justicia que tenemos aquí, vea. Pero lo raro es que a veces a personas con menas, puta le dan 30 años. Y este que estaba vendiendo la vida de millones de salvadoreños, tres de añitos. Ja, ja. Coma, mierda, mejor ceronte. Pero bien, y como yo les había dicho, dos videos. Aquí vamos con el segundo video, que es el otro de la fórmula en cuestión, que cómo se llenaba la trompa hablando en las plenarias, ahí en la asamblea legislativa. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el patas cutas deportivo? Bueno, ya sabemos dónde está, que hasta hay fotos de él. Creo que tengo una foto de él allá en el Costco, a según un supermercado. Ustedes saben lo que es el Costco allá en Estados Unidos. Creo que... Yo digo, ¿qué la tengo? Sí, sí, la tengo. Yo sé que la tengo en la foto. No sé dónde, cabrón, créemelo. No sé dónde, putas, la tengo. Ah, sí, aquí está. Ahí, pues bien, Galán, platicando el otro de la fórmula. Bien tranquilo, como repito, dos presidentes, un ex vicepresidente, huyendo, ya sentenciados, candidato a presidente, sentenciado, huyendo, candidato a vicepresidente, pues aún no sentenciado, pues igual anda huyendo. ¿Y por qué? Y no que decía lo que te voy a poner a continuación. Es que a eso es a lo que yo quiero llegar. A lo que él hablaba aquí, vean, se llenaban en los cicos diciendo ese tipo de pendejadas. Oí, escuchá. Vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros, ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar, ni al país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! La pregunta del millón, ¿va a buscar usted reelección para continuar como diputado? No, yo creo que tres periodos, en mi caso es suficiente, ya le servía al país desde esta posición. Ahí están las palabritas, que se llenaban, vean, a la boca, vean, que quedaban, que... No, hombre, no le quieran vender humo, no le quieran vender humo, no le quieran vender humo a la gente, hombre. Por eso nosotros aquí estamos, para que ustedes se den cuenta el tipo de políticos. Y créanme, que muchos que están actualmente en un futuro, se les van a ir conociendo cositas. No metan las manos al fuego por nadie, hombre, no sean cerotes. Uno está, uno agradece, como te digo, por las acciones, al menos. Pero yo no lo tomo de menos, eso de la seguridad, cabrón. No, 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 pues y con eso a veces se lo ganan a uno, vean. Pero el futuro, ahí dejémosle las cosas al futuro. Estos políticos, más que todo estos areneros, una pacotilla de cerotes sinvergüenza, mira. No, hombre, pobre Beto Cuma, donde iba a caer. Pero bueno, dicen que el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Ahí están, ahí están los casos. Candidato a presidente y a vicepresidente huyendo. Ay, amigos, pajaritos. Feliz tarde para todos, feliz noche, feliz día, a la hora que sea que vea este video. Mil gracias, aquí en YouTube, aquí en Facebook. Gracias a todos. Muchos besos, solo por eso, en el Chiquis Triquis.